Y mientras que la tensión en Tijuana aumenta por los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos por cualquier forma, en Ciudad Juárez los indocumentados toman las cosas con calma y buscan por la vía legal el asilo político. Mientras que en Tijuana los migrantes han intentado pasar la frontera de manera masiva y violenta para pisar territorio norteamericano en busca del asilo político, en la frontera entre Ciudad Juárez y Chihuahua, El Paso, Texas, 200 de migrantes, la mayoría cubanos, mantienen un control numérico para solicitar el asilo político al gobierno de Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo con CBP donde se negoció que se les iba a dar el número, ya había una lista, ya existía una lista que la manejaba la Cruz Roja, Entonces esa lista se pasó aquí a Casa del Migrante y hemos continuado con la labor, comprometiéndonos que obviamente por número era el momento que se iba a mandar al puente para ser atendidos por migración americana. Esta medida se tomó luego de que permanecieran en dos cruces fronterizos donde las bajas temperaturas ponían en riesgo su integridad física. La Casa del Migrante es el albergue donde por día se tienen hasta 170 personas, saliendo diariamente de 40 a 50 migrantes con esperanza de una entrevista migratoria. Tú entras y te registras en recepción, te preguntan tus datos y de tu estado civil y te preguntan por qué saliste del país, qué consecuencias trajo tu salida del país o qué influyó para que salieras del país. Y entonces en el orden que van llegando las personas se les va poniendo un número, por ese número se va llamando para que vengan a buscarlo y llevarlos a la frontera, que entren en proceso. La numeración está por arriba de los mil, el número en su antebrazo lo cuidan celosamente, ya que después de sus travesías es como su pasaporte para lograr su meta y dejar de ser perseguidos por la violencia y la falta de oportunidades para salir adelante en sus países de origen. Para Imagen, Salvador Gómez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.